Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba Y me diste el consuelo cuando en penas pagué Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba Sentí que la llenabas, sentí que la llenabas En su santo poder Gracias, Cristo bendito, gracias por que me amas Gracias te da mi alma por la paz que me das Gracias por este cantico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Hacia un profundo abismo de lodos en agosto Solo me conducía mi diario caminar Más el Cristo triunfante se cruzó en mi camino Y cambió mi destino Y cambió mi destino por su cena de paz Gracias, Cristo bendito, gracias por que me amas Gracias te da mi alma por la paz que me das Gracias por este cantico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Cada día más y más Gracias, Cristo bendito, gracias por que me amas Gracias, Cristo bendito, gracias por que me amas